Amigos hoy nos encontramos en Tlalquetzala Guerrero, hoy en su fiesta en honor al santo patrón San Agustín. Si te gusta este video no olvides comentar y compartirlo para que más personas conozcan cómo se viven las fiestas en diferentes pueblos a los que vamos a grabar para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.